Nació en Linares en 1930. Comenzó las carreras de aparejador, perito industrial y filosofía y letras, aunque su afición a la interpretación hizo que abandonara los estudios para integrarse en el Teatro Español Universitario, donde permaneció varios años durante su etapa de estudiante. En 1953 debutó en el teatro con un pequeño papel en Escuadra hacia la muerte. Al año siguiente apareció en su primera película, Felices Pascuas, de Juan Antonio Bardem, llegando a convertirse en secundario de lujo en más de 150 películas a lo largo de Una brillante trayectoria cinematográfica que en la década de 1980 le reportó importantes éxitos. Entre sus principales títulos, Plácido y la trilogía La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, de Luis García Berlanga, La Colmena y Los Santos Inocentes, de Mario Camus, Belle Epoque, de Fernando Trueba y Volver a Empezar, El Abuelo, Historia de un Beso y Tío Vivo C. 1950, su última película, de José Luis García, adquirió mayor protagonismo en Las Bicicletas Son para el Verano. 1984. Adaptación de Jaime Chavarri de la obra homónima de Fernando Fernández Gómez que ya interpretara en escena. Tal era su ritmo de trabajo que hubo años en los que apareció hasta en 12 películas y fue Candidato al Premio Goya al Mejor Actor de Reparto en cuatro ocasiones. En el Festival IMAGFIC de 1988 el actor Agustín González ganó el premio al Mejor Actor por su papel. En la película Testigo Azul, Alucín, de Francisco Rodríguez, González ganó Exaecuo este premio junto al norteamericano David Jacobson. Por su trabajo en la película David de Polmones. Su participación en series de televisión como Cervantes, Cuentos imposibles, Los ladrones van a la oficina y Este es mi barrio. Entre otras, acercó su figura, más si cabe, al público. En teatro trabajó como protagonista junto a Berta Riaza en Todos eran mis hijos. De Arthur Miller, que fue llevada a Buenos Aires en agosto de 1988. En 1990 protagonizó junto a María Asquerino el león en invierno. De James Goldman, obra que refleja las luchas entre Enrique II y Leonor de Aquitania. Otros dramas que representó fueron Luces de Bohemia. 1970, de Valle Inclán, Irene o el Tesoro, de Antonio Buero Vallejo, el Rufián Castrucho, de Lope de Vega, las Mocedades del Cid, de Guillén de Castro, el Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina o el Larré, de Alfonso Sastre. También obras de autores extranjeros como Los emigrados, de Slavomir Morsek, que interpretó con José María Rodero. O Trampa para un hombre solo. Original de Robert Somas. En agosto de 2003 rueda en Galicia el último día del principio de tu vida cortometraje de Pedro, Folla y Carlos Castel, en el cual compartió cartel con jóvenes actores como Daniel Huarte o Javier Pereira entre otros. El posteriormente fallecido, nunca llegó a visualizar la cinta ya que ésta se estrenó justo el día antes de su defunción y, Agustín ya había sido para aquel entonces hospitalizado. En noviembre de 2004 esplenó el montaje Tres hombres y un destino junto a José Luis López Vázquez y Manuel Alexandre, teniendo que ser sustituido poco después y falleciendo en enero de 2005 en la clínica La Zarzuela, de Madrid a causa de las complicaciones provocadas por una neumonía. Entre 1954 y 1986 estuvo unido a la actriz María Luisa Ponte, su compañera de numerosos repartos. Aunque mantuvo relaciones temporales con María Asquerino y Pilar Bardem, terminaría su vida junto a Maite de la Cruz, madre de la presentadora de televisión Sandra Sacerlan. Era hermano de Manuel González, uno de los componentes del grupo Los Brincos.